Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 12 de marzo. La dictadura de Nicaragua logró tumbarme y sacarme de YouTube el primer episodio de la serie que grabé en el hermoso país de los volcanes y lagos. El youtuber venezolano radicado en Miami, Estados Unidos, Oscar Alejandro Pérez, denunció en sus redes sociales que el primer video de una serie que publicó sobre la visita que hizo a Nicaragua a inicios de febrero fue censurado por un reclamo de derechos de imágenes del medio digital de propaganda sandinista Juventud Presidente. Unas imágenes del gobernante principal de Nicaragua, el señor Daniel Ortega. Vemos ahí su imagen, pero las imágenes corresponden al canal JP. Oscar Alejandro es un creador de contenidos que viaja por el mundo describiendo sus experiencias en cada país. A inicios de febrero visitó Nicaragua. A su llegada relató que agentes policiales lo interrogaron a su salida del aeropuerto y le solicitaron información de su agenda y los lugares que se hospedaría. Y lo más doloroso de esto que acaba de pasar en realidad no es el hecho en mi contra y que me hayan bajado un video. No, no. Esto en realidad a mí me tiene sin cuidado. Sino que es la ratificación de que en Nicaragua no hay libertad de expresión, de que cualquier persona que quiera opinar, criticar o decir libremente lo que piensa, no puede. Y por eso es que hay muchísimo miedo entre todas las personas que viven dentro del territorio nacional, del país, del hermoso país, de los volcanes y lagos. En su primer video, publicado el domingo 3 de marzo y censurado una semana después, describió cómo era vivir bajo dictadura en Nicaragua. Yo sentí paz en Nicaragua. Ciertamente sí, yo sentí paz. Pero en realidad no es una paz real. Es una pacificación, hay un control absoluto de que o las cosas están tranquilas, porque si tú te atreves a pensar diferente, vas preso o te obligo a salir del país. Los demás videos del youtuber venezolano sobre su visita a Nicaragua continúan en su canal, en los que muestra su viaje por diferentes destinos turísticos del país. El Ministerio del Interior, brazo represor del régimen de Daniel Ortega, emitió una normativa para autorizar, controlar y vigilar cualquier actividad, evento o espectáculo artístico público que se desarrolle en Nicaragua, según un acuerdo ministerial publicado este martes en el diario oficial La Gaceta. La normativa se aplicará a todas las personas naturales y jurídicas nacionales y de otras nacionalidades que se dediquen dentro de Nicaragua a la producción, promoción y organización de shows artísticos públicos. De acuerdo con la nueva medida del régimen, se creará un registro de productores, promotores y organizadores de actividades, eventos y espectáculos artísticos públicos, que estará a cargo del Ministerio del Interior. Este se atribuyó varias facultades, entre ellas autorizar la realización de cualquier actividad, evento o espectáculo público que cumpla con ciertos requisitos y podrán exigir además toda la información sobre los productores, promotores y organizadores de eventos. Asimismo, el Ministerio del Interior se arrogó la autoridad para aplicar sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones de la presente normativa, aunque no detallan qué consideran una infracción y el tipo de castigo que recibiría. Lea los detalles en Confidencial.digital. La vicepresidenta Rosario Murillo ordenó la semana pasada una nueva purga en la alcaldía y la delegación del FSLN en Rivas, dos años después de la destitución del exalcalde sandinista Wilfredo López Hernández. La nueva barrida incluyó al vicealcalde Raimundo Membreño y los dirigentes departamentales Alejandro Vado e Isidro Rivera, así como algunos jefes de áreas de la municipalidad, de acuerdo con tres fuentes vinculadas al Frente Sandinista en Rivas. Los cambios fueron anunciados por Fidel Moreno, secretario de la organización del FSLN y operador político de la pareja presidencial. Los destituidos estuvieron involucrados en 2022 en una investigación contra el exalcalde López Hernández, quien fue obligado a renunciar después de 14 años de mandato municipal. De acuerdo con las fuentes del Frente Sandinista en Rivas, el vicealcalde Membreño, además secretario político municipal del Frente Sandinista, presentó su renuncia aunque oficialmente no se ha anunciado. Lea los detalles en Confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube te recomendamos el más reciente episodio satírico de Fuera de Broma, titulado Rosario Murillo, odiosa, cariñosa, la renuncia de Polito y Avilés le llora a los rusos. Los combatientes de San Jacinto cuando se enfrentaron a Walker con el general Benjamín Celedón a la cabeza. En el canal de YouTube necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.